de la Universidad Autónoma de de la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde hace varios días bachilleres realizan manifestaciones ante el temor de que el curso especial sea suspendido por falta de recursos entre tanto el rector de la academia Mateo Aquino Febrillet informó que la próxima semana se reunirán con una comisión de la presidencia de la república a fines de que el gobierno designe la partida de 500 millones de pesos que se necesita en este centro universitario. Yo me reuní con el ministro de la presidencia hace un tiempo, ministro administrativo, estamos gestionando una entrevista hoy, él está fuera del país, no sé cuándo viene, tan pronto venga entonces gestionaremos. Ayer le enviamos una comunicación reiterando, tengo entendido que hay algunas buenas perspectivas de ese punto de vista, pero todavía no tengo una respuesta contundente. Aquino Febrillet informó que hicieron una solicitud presupuestal al gobierno de 5 mil 200 millones de pesos, sin embargo no tuvieron respuesta por lo que ahora no tienen fondos para impartir el curso de verano que tiene un déficit de 40 millones de pesos. Como les prometimos antes de la pausa, la administración de bienes nacionales firmó un acuerdo interinstitucional con el Instituto Tecnológico de las Américas para capacitar y entrenar personal en las diferentes áreas con la finalidad de eficientizar los servicios de esa institución. El acuerdo fue suscrito por Elías Huesin Chávez, administrador general de bienes nacionales, y José Armando Tavares, rector del ITLA, quienes destacaron que el mismo contribuirá a que la institución brinda un mejor servicio a la población. ¿En qué nos va a beneficiar? Básicamente, aparte de darnos la asesoría, esto va a aumentar la competitividad de esta institución porque los recursos humanos que van a estar encargados de trabajar en toda esta área tecnológica, en todo este desarrollo tecnológico, van a ser entrenados por el ITLA. La institución define cuáles son las áreas de interés, tanto en el Departamento de Tecnología, como también algunas cuantas áreas técnicas que requieren, pues, también intervención. Después que se define el listado del personal a ser entrenado, pues, en el ITLA se hace la planificación del lugar, creando las secciones, los horarios y también la logística propia. Resaltaron además la importancia del acuerdo a favor de la empleomanía de bienes nacionales, quienes saldrán beneficiados por los conocimientos que, según ellos, obtendrán fruto del convenio entre ambas instituciones. Hablemos del clima. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este fin de semana se esperan pocas lluvias debido a que se ha alejado la onda tropical que incidía sobre el territorio nacional. El organismo predictor dijo además que las temperaturas permanecerán calurosas a nivel nacional debido al viento predominante de este sureste, el cual arrastra humedad hacia el país. La onda tropical ya se ha alejado del país, pero ha dejado la masa de aire húmeda e inestable, por lo que probamos aguaceros dispersos de corta duración hacia las regiones suroeste, zona fronteriza, colirada central y el centro del país. Para Santo Domingo va a estar medio nublado, ha nublado en ocasiones, con aguaceros dispersos en horas de la tarde. La UNAMED pronosticó también para este sábado poca actividad de lluvias con algunos chubascos aislados hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central, con un cielo medio nublado. Tenemos lista nuestra compañera Aileen Hilario, que nos va a hablar sobre ahorro de combustible, especialmente con gas natural y más en estos momentos en que siempre suben. Así es, Susy, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y es que, ante el alza constante que han tenido los diferentes tipos de combustibles, algunos usuarios han decidido cambiar su matriz de combustible por gas natural. Si no fuera por el gas natural, yo no hubiera podido salir a la calle. Yo me estoy ahorrando alrededor de 700 pesos todos los días. El gas natural se ha convertido en una alternativa para enfrentar los altos precios de los combustibles. Los usuarios reconocen el ahorro que experimentan en su bolsillo, sin embargo, se quejan de que su precio es más alto en comparación con otros países y señalan el inconveniente de las pocas estaciones de expendio que hay en el país. Pero el problema es ahora que uno no tiene dónde echarlo y cada vez que tú vienes a echar gas, tiene que hacer una fila muy grande. Tiene que durar media hora, una hora y en alguna parte hasta dos horas y a veces cuando tú vas llegando a la más hora te se acaba. Según especialistas, el gas natural es un 60% más económico que el precio de la gasolina, 50% más que el gasoil y 30% más barato que el PLP. Sin embargo, el kit de conversión a gas natural tiene un alto costo. Los equipos tienen diferentes precios y diferentes tipos. Hay equipos que son secuenciales, hay equipos que son simultáneos. Un equipo puede andar entre 56 y 90 mil pesos, dependiendo del múltiple de admisión del vehículo, si es de plástico o de metal. Y dependiendo del cilindraje del vehículo, si es de cuatro, seis o ocho cilindros. A pesar de ello, hay usuarios que se deciden a pagar por ello. En verdad no es un gato, es una inversión porque uno, todos los combustibles están sumamente caros. PIMAX, el primer taller certificado para la conversión a gas natural, recibe cerca de 100 vehículos mensuales de distintos tipos de cilindrajes. Su propietario, Salomón Contreras, explica que la instalación auxilia entre uno y tres días, dependiendo del tipo de equipo que se utilice. En el país, la empresa Soluciones en Gas Natural es la que comercializa ese carburante en cuatro estaciones de expendio, ubicadas en las avenidas Máximo Gómez, Charles de Gol, John F. Kennedy y en la zona industrial de Heine. Y bien, es que la esperanza que tienen los distintos usuarios de gas natural es que el gobierno otorgue nuevas licencias para las estaciones de expendio de este tipo de carburantes, que actualmente cuesta 22 pesos con ocho centavos. Esto ha sido todo en su sección económica de este viernes. Susy, retorno contigo a los estudios. Que pasen buen fin de semana. Así es, buen fin de semana para ti también, Aileen. Ahora vamos a la pausa y el caso, la investigación de Ángel Locu al pica y se extiende. Otoniel Bonilla les responde.